El pasado ida ya se dio el primer golpe Sí, bueno, buenos días Sí, uno después analiza los resultados y cómo se dan Nos quedamos con la sensación de que puede haber sido un gol más Pero bueno, estábamos esperando que el rival reaccione Porque por algo está en la final Entonces, partido difícil Ahora nos queda otro partido más allá en cancha de ellos Creo que ya les gustó ir no favoritos, ¿verdad? Te digo por lo de San Pedro, no eran favoritos Quichero eran favoritos, mirá A ver, las llaves son parejas Sí, siempre nosotros entramos como Como lo no favorito, tal cual Pero bueno, siempre ganando en casa Hemos hecho la faena y quiero no Después el rival tiene presión Como te digo, dándose el resultado Yo creo que podríamos haber hecho con un gol más Pero bueno, se dio así el partido Y ahora tenemos que ir a tratar de marcar gol Y ganar el partido allá El último partido del torneo, así que traernos la copa Ahora con mejor conocimiento el rival Sí, sí, porque la verdad que jugamos solamente con Aurora No más del otro grupo Entonces no los conocíamos Y ellos también los conocen a nosotros Ahora es una situación similar Es un partido más estudiado Pero bueno, es la situación del último partido del torneo Con el objetivo de la copa Porque el objetivo principal, digamos, que era el 50% Los dos equipos lo logramos Claro, te salió un golazo Sí, sí, gol de cabeza Después tuve dos en el travesaño y más Pero bueno, ahora que está preparado Trabajar bien la semana Y concentrarse en el domingo Y anotar goles allá La verdad que el equipo va a necesitar que hagamos goles para ganar Te quedaste para levantar una copa Eso lo tengo bien claro Sí, sí, sí Esa fue la idea Así que el domingo vamos con todo Vamos a tratar de dejar todo dentro del campo Para traerle la copa a la afición ¿Y cómo has visto el grupo? Bien Serio, sabiendo lo que se juega Con la humildad sabiendo de que siempre nos fuimos favoritos Y tampoco queremos ir al favorito ahora O sea, ahora son los dos partidos Tenemos 50% de posibilidad Lo mismo que tiene la copa Respetar y adentro del campo Ahí hay que meterle, ¿no? En el verde Ahí podemos hablar mucho afuera y todo Pero ahí adentro hay que Ahí se ven los jugadores Así que hay que tratar de estar bien y anotar ahí Con un abrazo, gracias Gracias